Estamos viendo que el señor le está vendiendo permisos, está violando la ley del Estado de vialidad. Entonces aquí sí tiene injerencia el gobierno. El señor no ha respetado los escalafones. En los escalafones yo aparezco en primer lugar y no me ha dado mi permiso, argumentando que Culiacán, en este caso el gobierno del Estado, decidió no darme. Cuando los sindicatos somos autónomos, y esto el señor no lo ha hecho. A mí me ha negado el pago durante los últimos dos meses de los que he recibido el dinero. El señor Irán Martín Aguirre López, que es el presidente. Tenía desde septiembre, rentándole al señor Salomé Crespo. Cada día primero le llevo la renta. Y el día primero que le llevé la renta, nos vemos ahí en la oficina porque voy a ocupar las placas. Pero va a haber sido por orden del secretario. Estoy aquí para exigirle al señor Irán que haga una asamblea. ¿Cómo vamos a seguir así, si no da la cara?